Bienvenidos, amantes de las telenovelas turcas. Gracias por sintonizar el canal Famosos Turcos. Antes de comenzar con las últimas noticias, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna actualización emocionante. Hoy tenemos una primicia que seguramente encenderá las redes sociales. Se trata de la pareja más aclamada de Turquía, Andercel y Kerem Bursin, quienes protagonizaron juntos una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Según informes de fuentes cercanas, Andercel habría pedido a Kerem Bursin una última oportunidad para salvar su relación. Sí, así como lo escuchan. Después de meses de rumores sobre una posible ruptura, parece que la actriz está dispuesta a luchar por su amor. Los detalles son escasos, pero se rumorea que Andercel tomó la iniciativa y se reunió con Kerem Bursin en un lugar privado. Allí, expresó su deseo de darle una última oportunidad a su relación y trabajar en las diferencias que los separaron. Cabe recordar que esta pareja cautivó a millones de fanáticos con su química en pantalla y su aparente idilio, fuera de ella. Sin embargo, en los últimos meses, se especuló sobre una posible crisis motivada por sus apretadas agendas de trabajo y la presión mediática. Ahora, con este giro inesperado, surge la pregunta, ¿aceptará Kerem Bursin la petición de Andercel? Muchos esperan que así sea, ya que su amor parecía inquebrantable y su conexión, envidiable. Pero hay más. Según nuestras fuentes, si Kerem Bursin acepta esta última oportunidad, la pareja estaría considerando dar un paso trascendental en su relación, comprometerse. Sí, escucharon bien. Después de tantas idas y venidas, Andercel y Kerem Bursin podrían estar planeando sellar su amor con un compromiso formal. Imaginen la ola de emoción que esto causaría entre sus fanáticos. Una boda de ensueño, una celebración digna de una pareja tan querida y talentosa. Por supuesto, todo esto son solo rumores por el momento. Pero no podemos negar que la situación es emocionante y llena de posibilidades. Mientras esperamos noticias oficiales, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué opinarán los familiares y amigos cercanos de la pareja? ¿Será este un nuevo comienzo para su amor o simplemente un último intento antes de seguir caminos separados? Lo cierto es que Andercel y Kerem Bursin han demostrado tener una conexión especial, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y sus fanáticos, sin duda, estarán pendientes de cada detalle de esta historia. Así que manténganse atentos, amigos. Esta noticia podría marcar un giro inesperado en la vida de una de las parejas más emblemáticas de Turquía. Gracias por acompañarnos en este emocionante vídeo. No olviden dejar sus comentarios y teorías sobre lo que podría suceder. ¿Creen que Kerem Bursin aceptará la última oportunidad de Andercel? ¿O es demasiado tarde para salvar su relación? Compartan sus opiniones y sigan sintonizando el canal Famosos Turcos, para más noticias calientes del mundo del espectáculo turco.